Bueno, la verdad que Pepe llega muy bien, así que esperamos tener una buena carrera. Yo creo que el otro día en el latino el caballo corrió muy bien, por ahí bien entró más cerca, por un par de contratiegos, ahí vamos a ver a los chilenos que se cruzó, así que nada, tenemos muy buena expectativa y nada, es como si vos en la cancha pesada corrió bien, así que la verdad que esperemos que el caballo traiga la victoria. Te mando un abrazo, que siga bien.